Mil gracias por acompañarnos aquí a Mano Limpia. Vamos ahora a otro segmento, vamos a Venezuela. Tengo conmigo aquí al presidente de COPEI, Roberto Enríquez. Bienvenido, gracias por estar en el programa. Un placer conocerte personalmente. Habíamos conversado telefónicamente en el pasado. Quiero comenzar con esto. Unas declaraciones que vi hoy me llamaron profundamente la atención, que no sabe tu opinión, una sur cuestionó a la oposición venezolana. Dice que tomen vías democráticas y que eviten conflictos. Eso lo dice el secretario general, el ex presidente de Colombia, Ernesto Samper. Todos los estados de Unasur, sin excepción, en desarrollo de su tratado constitutivo, rechazan y rechazarán cualquier intento de desestabilización democrática de orden externo o interno que se presente en Venezuela. Que Unasur convocará una comisión especial a través de sus órganos sectoriales para crear unas cadenas regionales de apoyo a la distribución de ciertos y precisos bienes de consumo básico. ¿Reacción a esto que acabamos de ver? Bueno, me llama la atención la última parte, evidencia, lo que ha sido el lamentable desmantelamiento del aparato productivo y me da mucha pena escuchar al secretario general de Unasur colocando a Venezuela como un país casi que menesteroso. Y la verdad es que lo que se trata es de corregir el modelo económico de mi país, el modelo socialista que depredó el aparato productivo del país. Y por otra parte, pues, la verdad es que la alternativa en Venezuela tiene una vocación absolutamente democrática, pacífica, dialogante, pero obviamente el diálogo de ninguna manera puede ser someter el derecho que tenemos a criticar y a cuestionar a un gobierno. Desde el gobierno han pretenido tener una oposición, si me permite la expresión, a la medida, pret-a-porter, si se me permite el término gastronómico a la carta, una oposición que diga y haga lo que el gobierno quiere que diga y haga, y ahí está el cortocircuito. La verdad es que existe una oposición que siempre dentro del marco de la Constitución fijaremos nuestras posiciones. Yo no creo que el señor Samper recoja la opinión general de Unasur, creo que es un personaje sobre el cual nosotros tenemos muchísimas reservas, sobre su autoritas moral para ocupar el cargo que ocupa y mucho menos para venir a darnos lecciones a nosotros. Ni aceptamos en la oposición un rol tutelar de Unasur y mucho menos el señor Samper sobre lo que es el ejercicio político y democrático de nosotros en Venezuela. Vamos a hacer un poco de historia y hablar de COPEI, los dos grandes partidos tradicionales de Venezuela, Acción Democrática, COPEI, fue fundada por el expresidente Rafael Caldera. ¿Hoy día tiene la vigencia, la fuerza que tuvo en su momento? Viene en un proceso de resurgimiento importante, la verdad. Tuvimos un declive y hoy en día, gracias a Dios, el partido viene recuperándose con mucha fuerza, el espacio democristiano viene agarrando mucho músculo. Hoy en día quienes estamos al frente del partido ni siquiera habíamos nacido cuando el partido se fundó. Somos una generación que nunca ha ocupado cargos de gobierno y creo que el país nos está empezando a percibir con afecto y que vamos generando mucha confianza. Lo cierto del caso es que es uno de los partidos con mayor implantación y profundidad social en Venezuela y yo sí estoy convencido de que sobre todo en la historia universal, cuando ha habido modelos de vocación totalizante, que se enajena mucho el espíritu de los valores, la democracia cristiana ocurrió en Europa después de la guerra mundial, ocurrió en Centroamérica, después de los procesos marxistas que vivió Centroamérica. Eso es un COPEI renovado, por ejemplo, ¿qué responsabilidad pudiera, si es que la tiene COPEI, políticamente hablando con lo que pasa hoy día en el país? Te explico porque te hago la pregunta. Se habla de errores del pasado que de una u otra forma condujeron a Hugo Chávez en su momento al poder. ¿Se han corregido errores? ¿Hay sangre nueva? ¿Ha habido que decir borrón y cuenta nueva? ¿Ha habido una reestructuración dentro del partido? Hay un compromiso muy claro de tener el coraje, de estar orgulloso de los aciertos y de ser crítico de los errores. Por supuesto que hubo errores. También hubo grandes aciertos. Yo estoy convencido de que el periodo más importante en valores democráticos, en sacar a Venezuela, aquella Venezuela rural, a convertirla en una Venezuela moderna, aquella Venezuela en donde la gente se moría de paludismo en las calles, se acabó para ir a una Venezuela en donde los índices de salud se construyó una clase media profesionalizada que no existía. Eso es extraente de los logros. Después, entre los errores, sin lugar a dudas, el no haber logrado romper el modelo rentista petrolero terminó condenando al país a que dependíamos de los ciclos del precio del petróleo. Y en los últimos 15 años, un país en donde la gente quería ir a vivir a Venezuela, los niveles de inmigración que recibía el país eran realmente importantes, todo eso terminó haciendo colapsar el modelo y ciertamente, pues, un COPEI, Acción Democrática, pero las élites eran corresponsables, la élite empresarial, la élite de los medios de comunicación, la élite sindical. Yo creo que hubo una falla, sin lugar a dudas, en la conducción nacional. Por ejemplo, si vamos a la primera elección que gana Hugo Chávez, hay gente que tiene este análisis, que dicen que en sí no votaron por Hugo Chávez Frías, sino que votaron en contra de COPEI y de Acción Democrática. Si vamos a aquella elección, estaba Hugo Chávez, estaba Salah Romer, que era COPEI, ¿correcto? Cierto. Que fue apoyado por COPEI, y al final, al principio, estaba Irene Sáenz, y después apoyan a Salah Romer. ¿Estás de acuerdo con esa interpretación de que hizo un poco en contra de lo tradicional y no se votó tanto por Hugo Chávez? Yo creo que se votó producto de unos niveles, yo no me atrevo a decir que se votó contra unos partidos, yo creo que se votó producto de una situación social realmente agónica, ¿no? Y obviamente eso se expresaba políticamente en ADEICOPAY, es innegable, como se expresaba económicamente en Fede Cámaras, en la patronal, como se expresaba laboralmente en la sindical. Por eso te decía que fueron las élites las que a fin de cuentas terminaron con la responsabilidad de lo que ocurrió. Así que negarlo, pues creo que sería ese análisis que tú haces, yo creo que tiene mucho de cierto. No, no estoy comparando partidos para nada, son situaciones totalmente diferentes, pero no sé por qué me viene a la mente un poco lo que ocurrió en México con el PRI, no estoy comparando el PRI con COPEI, pero hubo un desgaste de 72 años del PRI en México y en un momento determinado llegaron nuevos partidos y ha regresado un PRI renovado, totalmente diferente. Y lo mismo en Perú con el APRA. Con el APRA, correcto. Y esos son movimientos importantísimos que por supuesto llegan a un agogatamiento, se atornilla a veces una dirigencia en la conducción de los partidos y tiene que pasar cosas como esta para que una nueva generación pueda tener. Hay veces que de las grandes crisis surgen, primero se hacen grandes cambios en todos los países. Hoy día, la crisis que hay política económica, social en Venezuela, ¿crees que tiene una salida constitucional? Sí, absolutamente, es que la salida es constitucional. Todos me dicen eso. De otra manera estaríamos condenando a Venezuela al dolor de la muerte, de la violencia sin sentido, y la constitución afortunadamente nos abre ventanas para lograr en el corto plazo cambios democráticos. Pero ¿cómo se sigue la constitución, que es una constitución chavista además, si no hay separación de poderes en el país? ¿Cómo se hace que se cumpla esa constitución? Nuestra lucha es contra el Estado, eso lo tenemos muy claro, pero también el gobierno entra, tiene unos activos que él tiene que defender, y uno de ellos es la constitución, ciertamente. Entonces, la constitución, nosotros en COPEI, por ejemplo, hemos propuesto una hoja de ruta, ganar la Asamblea Nacional y activar el 341 de la constitución. ¿Qué situación tienen en la Asamblea hoy día? Hoy día tenemos, está como 60-40, yo estoy convencido, 60-30, 60 y pico, 30 y pico, tenemos 65 parlamentarios de 167, para serte exactos. Yo estoy convencido de que ahora vamos a tener mayoría. La constitución en el 341 permite la enmienda, y allí nosotros estamos planteando el recorte del mandato, la eliminación de la reelección indefinida, que es una aberración, eso pasa por un referéndum que tiene que tener una consulta popular a los 30 días, y si la mayoría del país está de acuerdo con recortar el mandato y eliminar la reelección indefinida, habría que ir a unas nuevas elecciones presidenciales. Allá hay una salida absolutamente constitucional. Bueno, hay otros países del ALBA, como Nicaragua, por ejemplo, que la constitución dice una cosa y después se la asaltan, y Daniel Ortega se reeligió indefinidamente. Esa es la tragedia de las vocaciones totalitarias, ¿no? Bien lo decía el Papa Juan Pablo II, las democracias sin valores, cuando pierde los valores, y uno de ellos es la alternancia, pues se convierte en un modelo totalizante, ¿no? Y yo creo que ese es el riesgo de quienes quieren el poder para permanecer en el poder y no como instrumento de transformación social. ¿Cuántos años de chavismo? ¿Son 15? 15 años para 16. Para 16. En este tiempo hablábamos de la crisis económica, la implosión social, la crisis de gobernabilidad en el país, el periodo de Hugo Chávez, lo que está ocurriendo ahora con Nicolás Maduro, que no tiene el carisma que tenía Hugo Chávez. Ni el dinero. Ni el dinero. Exacto. Qué importante, ¿no? Y es curioso, porque ayer hablábamos aquí en el programa de los dos años de la desaparición física de Hugo Chávez, y yo preguntaba, ¿esto hubiera pasado con Chávez de toda forma? Porque eso es el resultado de la mala gestión económica de Hugo Chávez de todo ese tiempo. Absolutamente de acuerdo. Absolutamente. El desmantelamiento del aparato productivo de Venezuela no tiene precedente. Yo te cuento rapidito, vengo de Washington de reunirme con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y el Bitlo, la banca multilateral a presentarle un plan de rescate económico para Venezuela, para hacer algunas consultas y llevarlas al debate en Venezuela, aunque no tengo la representación del Estado, pero para llevar un debate y decirle a los venezolanos hay otra manera de hacer las cosas, el modelo socialista nos sigue llevando por un barranco. Y me encuentro con una sorpresa. Resulta que hay, me lo informan ellos, 450 mil millones de dólares en cuentas de la Banca Internacional de venezolanos. De esos 450 mil, 450 mil millones... Yo hablaba hace poco con Rafael Poleo aquí en el programa sobre eso que estás diciendo. Qué interesante. 350 mil millones de dólares son, no tienen certificado de origen, legitimidad de origen. Bueno, ahí tú tienes una cantidad de dinero que explica el por qué estamos en la crisis que estamos y una de las cosas que hoy en día afortunadamente se puede lograr es rescatar ese dinero porque ya el secreto bancario no tiene ese blindaje que tenía antes, sino por lo producto de las leyes contra el terrorismo, contra la corrupción y el narcotráfico, podríamos conseguir ese dinero. No, ahí hay una causa de lucha importante que, fíjate tú, vine por una cosa y me regreso con otra. Antes iba a hacer una pregunta y al final terminé preguntando otra cosa. Estos 15 años, casi camino a 16 de chavismo, han golpeado al país desde el punto de vista económico, político, social. El alma de la nación venezolana, ¿cómo está? Acabas de usar una expresión que yo vengo usando mucho. En Venezuela la crisis más importante que tenemos, más allá de la económica, social y política, créeme que no me da orgullo decirlo, es una crisis del alma. A veces es la más difícil de solucionar. Así es, es una crisis de valores. Hay una crisis terrible de valores que se expresa en muchos estamentos. El económico es una expresión. La visión hegemonizante de la política en donde no se respeta el pacto social que está establecido y la constitución es otra. Hay otra muy dolorosa. La cantidad de víctimas del crimen, de la violencia, es escandalosa. El 80% de la gente que muere asesinada son muchachos menores de 25 años. Pero más doloroso es saber que quienes los matan también son muchachos menores de 25 años. ¿Cómo ocurrió con ese adolescente de 14, 15 años? Terrible, terrible. Como digo, el que lo mata es un policía de 22 o 23. Entonces, sí, y yo que te digo, con todo el respeto, aquí nos ve gente de muchas naciones. Venezuela es el país más hermoso del mundo. Con los recursos naturales además. Y con una gente bellísima. Pero cuando desde la principal tribuna política lo que tú ves es agresión, ofensa, insultos, ese lodazal de infamias permanentes, obviamente un gobierno neurótico, pues obviamente que le transmite a la sociedad antivalores, agresividad, violencia, verbal, afectiva, institucional. Bueno, eso nos está pasando. Yo creo que estamos llegando ya al final de un camino para comenzar otro. Eso no tengo que ver. Saca a la superficie las bajas pasiones del ser humano. Totalmente, las miserias humanas. Las miserias humanas. Y eso es la principal crisis, la del alma. Estoy convencido de eso. Pero creo que el proceso de reconciliación que tiene que venir en Venezuela no va en torno a un partido, ni en torno a un caudillo, sino va en torno a reencontrarnos con esos valores de la venezolanidad, que son valores absolutamente cristianos, solidarios. Ese es el venezolano. Roberto, he tenido aquí últimamente a distintos invitados venezolanos de la oposición y tienen puntos diferentes de correlación a ese tema. Quiero saber tu punto de vista de COPEI. Las próximas elecciones en Venezuela. Hay algunos que se me sientan aquí y me dicen no, hay que participar y hay que ser partícipe de esas elecciones para poder ser actores importantes en lo que es la política del país. Hay otros que dicen que no. Que eso es una forma de legitimizar al gobierno y que no se debe participar. ¿Cuál es su punto de vista? Yo les respondo a los segundos que si hubiera pensado así la oposición chilena cuando le tocó competir en el referéndum contra Pinochet, pues todavía estaría Pinochet gobernando o su hijo. De manera tal que sí, es muy duro, es muy difícil contra modelos totalizantes, violentos, agresivos. Es muy difícil enfrentarlos, pero hay que enfrentarlos con las armas que tenemos. Y es la sumar gente, sumar voluntades y la lucha pacífica. No hay otra vía. Nosotros no manejamos SUCOI ni F-16. Nosotros tenemos el arma, es la palabra, las ideas. Y tenemos que convocar a la gente. Hay una gran mayoría. Esta vez el gobierno está en menos 20%. Hay una gran oportunidad. No va a ser fácil. Nadie ha dicho que va a ser fácil, pero es absolutamente posible. ¿Sabes que por aquí han pasado en el programa, y te incluyo dentro de eso, toda una serie de políticos jóvenes, venezolanos, y todos tienen una serie de cosas en común. Primero, no escucho rencor, la mayoría de ellos, y que quieren realmente trabajar juntos, aunque tengan ideas diferentes por el bien de una Venezuela. Roberto, un placer haberte conocido, que hayas estado aquí. Ha sido un honor estar aquí. Y agradezco que estés tan bien informado en mi país. Roberto Enríquez, ahí lo tenían, presidente de COPEI, acompañándonos aquí en Amano Limpia. Vamos a la última pausa del programa.